¿Qué pasa a ti porque tú tienes un guante puesto? ¿Qué es lo que está pasando? Papá, lo que pasa es que la gente dice que Cotto no usa la derecha, sino que es surdo nada más. Sí, Cotto. Cotto, esto me lo regaló Cotto. Entonces, Mayorga se pasa diciendo bobería, que si él no tiene derecha, que no tiene derecha. Pero Emanuel Stewart ahora, oíste, que lo está entrenando, mira papá, le está enseñando a usar la derecha. ¿Qué clase de jinquetazo te va a dar por el oído izquierdo? Eso es así, Emanuel Stewart, el nuevo director, ¿verdad? Sí, sí, el nuevo entrenador de Cotto. Pero la oreja, mira, te vas a tener que poner una oreja artificial, igual que la de Clinton, que Clinton no oye, que es surdo. Pues tú te la vas a tener que poner porque te van a clavar la oreja izquierda. Sí, papá, mira con la derecha. ¡Ay, qué oyen! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Ricardo Mayorga, ese es tramposo. ¿Qué es? Ese es tramposo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hoy hubo un intercambio, Héctor, pero no de golpe, sino de palabra. Señoras y señores, vamos a ver los videos porque tengo unos videos que no los tiene nadie, señores. Discreción, discreción con los niños, señores. Vamos a ver el revolución entre Mayorga y Cotto, que hasta bochinche jugo allí. Vamos a verlo, déjame verlo. Adelante. Ey, con el respeto que se merece los Moricua, el 12 de marzo póngase una camisanera para que nos miren perder a él. Póngase una camisanera. Póngase una camisanera. Póngase lo que es, yo te voy a noquear a ti. Créelo que sí. Yo soy el mejor y yo lo voy a noquear. Ustedes saben que lo voy a noquear. ¿Tú te recuerdas hace cuatro años que un tal Roberto que a pedían belleza te pegó un galletazo porque quería joder a la mujer? Así mismo te voy a agarrar yo a ver a ti ese día. ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Eso es bochinche, bochinche! ¡Eso es bochinche! ¡Eso es bochinche! ¡Eso es bochinche! ¡Señores y señores! Esto le está hablando de un tal Roberto. ¡Belleza, belleza, belleza! ¡Señores, ese es bochinche! ¡Páralo ahí, señores! Lo que está diciendo este muchacho, este Mallorca. ¡Dála a ver! ¡Páralo ahí! ¿Tú te recuerdas hace cuatro años que un tal Roberto que a pedían belleza te pegó un galletazo porque quería joder a la mujer? Así mismo te voy a agarrar yo a ver a ti ese día. Tú vas a ver cómo yo te voy a pegar tú a ti en la vida. Gracias por yo estar aquí, pero yo se los voy a verguear. ¿Le guste o no le guste? ¡Señora! ¡Qué bochinche, comay! ¿Quién será ese tal Roberto? ¡Pellisa! ¡Pellisa! ¡Exacto! Que le dice que le metí una bofetá a este, a... ¿Cómo se llama? A Miguel Cotto por tratar de... Si le iba a levantar algo de las mujeres, etcétera, etcétera. Levantarle a la mujer. Sí, exacto. La próxima vez me le ponen un beep, este, menos, menos beep porque yo no entendí nada. Sí, para enterarnos del chipe con él. Exactamente. Pero a mí me suena, el nombre sea de belleza como que me suena. Bueno, a mí me suena también. Me es bien familiar. Déjame ver el otro, señores, porque esto está caliente. Esto es la conferencia de prensa. Déjame verlo. Adelante. Mallorca. ¿Quién está ahí, quién está ahí, quién está ahí? Déjame verlo, déjame verlo. Por lo de nuevo, esto, es que este señor, Mallorca, fue quien hizo una poca vergüenza ahí. Ah, bueno, bueno. Déjame verlo de nuevo, déjame verlo de nuevo. Perdón, no, perdón. Déjame verlo. Velen a Mallorca. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ahí sí, ahí está bien Seijo. Ahí fue quien hizo algo, Mallorca. Está bien Seijo. Díselo, Seijo, díselo, Seijo. Sí, díselo. Muy bien, muy bien. Sí, está bien, estamos claros. No, no, pero imagínate, sí, sí. La próxima vez me le pones un circulito y lo ponemos mejor. Tenemos lo del bip y lo del círculo. Seguro que sí. Y que un círculo sin un bip no es círculo. Exactamente, exactamente. Dame a ver el próximo, dame al próximo, señores. Por eso está caliente con lo de Coto y Mallorca. A ver, a ver, a ver. Bien, señoras y señores, hasta aquí esta conferencia de prensa Coto versus Mallorca. Agradeciendo a toda nuestra gente, a todo el público y a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación, la prensa y demás. Su asistencia a esta conferencia deseando mucho éxito a los contrincantes, en especial a nuestro Miguel Copo. A Don Quín, ahí, entiendo la feca. Pero está violento este. No, 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 le digo el tío. La mayor que está... El tío es bravo, esa pelea va a estar buena. Yo me acuerdo cuando Tito le rompió la cara, ¿sabes? Ah, imagínate, imagínate. Le dio... Le dio hasta... Hasta en el cielo la boca. ¿Cómo que qué? Imagínate. Así que, señor. Esto sí que es tremendo bochinchi. Eso es así, señoras y señores. Sí, para el bochinchi. El highlight del bochinchi es el jinquetazo que le dieron y que Robert Belleza le dio por lo de la mujer. ¡Viva Catarito! ¡Viva Catarito!